Música Nos permite el Señor caminar por algunas de las calles y avenidas de Santiago en el día de Corpus Christi, lo que se ve, un acercamiento de hermanos y hermanas con el distintivo de la vestidura blanca o cualquier otra vestimenta. Es un encuentro de hermanos y hermanas en torno a su Señor. Es un testimonio de fe en público. Es una renovación de nuestra confianza en esta peregrinación por el mundo acompañado por aquel que dijo, yo estaré siempre con ustedes hasta el final. Hemos venido con el deseo de aclamar en público, a veces aplaudiendo, a veces echando vivas, pero sobre todo con el silencio orante, el silencio de adoración. Las diferentes presencias prometidas por el Señor ya ustedes y yo las conocemos. Presente como Señor de la Historia, presente junto al enfermo, presente en la criatura, presente en el hambriento, en el encarcelado, presente en el ministro, presente en la asamblea, presente aquí entre nosotros. Gracias Señor por permitirnos reconocerte que caminas con nosotros. Y desde esta fe, nosotros podemos iluminar las otras realidades y nuestra propia realidad. Adelante pues y caminemos con el Señor y con los demás. Nadie puede decir que ama a Dios si desprecia a su hermano. Por eso este encuentro, esta caminata, esta peregrinación, encuentro visible con los hermanos y desde esta experiencia también renovamos el encuentro con el Señor que nos acompaña. Pues bendito sea Dios en este momento. Bendito sea en este encuentro. Bendito sea en esta hora. Bendito sea en el tiempo de turbulencia y en el tiempo de paz. Bendito sea en el tiempo de lágrimas y en el tiempo de sonrisa y de algarabía. Bendito sea en el tiempo de música y en el tiempo de silencio, en el tiempo de aplausos y en el tiempo de nuestras lágrimas sabiendo que hay tantos dolores, tantas soledades, tantos vacíos. Caminemos y caminamos unidos sin desbaratar o sin desperdiciar el tiempo, la ocasión, la oportunidad que el Señor hoy nos brinda. hermanos y hermanas, en este día solemne de Corpus Christi, el cuerpo del Señor, estamos saliendo a acompañar a Jesús sacramentado. Él ha dicho yo estaré siempre con ustedes hasta el final y hay muchos modos de su presencia y un modo es este de su cuerpo y de su sangre. Caminamos dando testimonio de nuestra fe y de nuestro amor. Estamos iniciando la procesión con la mirada puesta en aquel que dirige nuestros pasos por los caminos de la historia. Hoy el Señor va adelante, sale a nuestras calles y plazas aquí en Santiago o en la capital o en Higüey o en San Juan o en Puerto Plata, sale a nuestras calles para que nosotros junto con Él seamos testigos y testimonio de su amor y de su entrega. Jesús es el pan que quiere que nosotros comamos, el pan que nunca se endurece porque se hace vida. Al comenzar nuestra peregrinación por esta ciudad, ciudad llamada con todo, con toda razón, ciudad eucarística, le pedimos al pan vivo bajado del cielo que también a nosotros nos haga pan, pan blando para que coman los niños y los ancianos. Danos, Señor, la capacidad de poder compartirnos, darnos, aunque nos coman. Danos la capacidad de hacernos el pan de cada día para los demás, que compartamos nuestro pan con todos los que no tienen pan, que compartamos nuestra alegría con los que están tristes, que compartamos nuestro tiempo con los que están solos, que compartamos nuestra esperanza con los que la han perdido. día de corpus, día de decir en público que no nos da vergüenza creer en él, confiar en él, caminar con él, aunque haya nubarrones y haya oscuridades. en él. Del anonimato a la comunión La Eucaristía es el sacramento de la comunión Que nos hace salir del individualismo Para vivir juntos El seguimiento La fe en él Entonces todos deberíamos preguntarnos ante el Señor Hoy, aquí ¿Cómo vivo yo la Eucaristía? ¿La vivo de modo anónimo O como momento de verdadera comunión con el Señor? Pero también con todos los hermanos y las hermanas Que comparten esta misma mesa Meditemos Nos ha dicho el Papa Francisco Señor, no soy digno de ti No soy digno de ti Señor, no soy digno de ti No soy digno de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Que tu promesa se cumple y el corazón palpita y renovamos nuestra existencia porque tú eres la fuerza y eres la verdad. Y de inmediato el coraje de Dios es sano va a entonar Señor te adoramos, toda la asamblea, nadie aquí distraído, aprovechemos esta oportunidad, cantemos y alabemos y adoremos y nunca es tan grande el hombre cuando reconoce que hay alguien superior y es el Señor de la historia que nos ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida con el coro. Amén. 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 y aparecidas al mar y el sol. Jesús te ilumina, Jesús que tiene poder para liberarte, para sanarte y sanarte. Rimos el nombre en tu nombre, como hermanos debemos cantar, anunciando por toda la piedad, que a los hombres debemos cantar. Señor, te adoramos, presente y real, en la Eucaristía, en la Eucaristía, al mar y el mar. Gloria al Señor, bendito eres, santo eres. Señor, bendito 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 eres. Que vivos en todos unidos, construyamos un cuerpo de amor, con la mano de un reino de gracia, de justicia, de verdad y de verdad. Señor, te has adorado, que es rey, rey, real. En la Eucaristía, en la Eucaristía, en la Eucaristía, en la Eucaristía. Llega el Señor aquí a la tribuna principal. Gloria a Él por siempre. Señor, te has adorado, que es rey, real. Señor, te has adorado, que es rey, real. ¡Bien! ¡Bien! Señor, te has adorado, que es rey, real. Señor, te has adorado, que es rey, real. sino un acontecimiento real. Cristo Jesús, el Hijo de María, enviado por el Padre, nos ha venido a decir en qué consiste el vivir y el vivir a plenitud. Leen, adoran, bendito eres. Gracias. A Él solo adoramos, que hay gente empeñada en adorar a gente podrida e ideas ya pasadas, gente que no tiene el conocimiento auténtico de la existencia. Era del conocimiento, pero ignoran la grandeza del hombre y la mujer. Era del conocimiento, pero ignoran el conocimiento básico para los éxitos en la vida. Vestidos de blanco con el traje del bautismo para ser criaturas nuevas dondequiera que estemos. Rancia es ya la corrupción y pregonamos un mundo nuevo, un mundo blanco, en el sentido de limpieza de mente y corazón, pregonamos un mundo de libertad según el Espíritu del Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. El aplauso al Señor. Gracias. Al caminar en esta procesión estamos anunciando en todas direcciones que tenemos una gran fe, aunque hay debilidades y aunque hay cansancios, agotamientos y titubeos, anunciando que aquel que nos ofrece vida continúa ofreciéndola. El ambiente de pesimismo que rodea incluso a muchos de nuestros hermanos creyentes, hay que frenarlo, porque Él estuvo muerto y ahora vive para siempre según el libro del Apocalipsis. Y la ciencia nos indica que el universo está por explorarse entero todavía, que falta mucho tiempo y que detrás y en el fondo de todo, Él es el grande, Él es el primero, Él es la energía suprema, Él es la luz, Él es el amor que lo invade todo. Cuando anunciamos a Jesús presente en la Eucaristía, no reducimos su presencia a algo tan frágil como es la hostia consagrada. No, frágil también es el hombre pecador y la mujer que pierde el rumbo de su existencia y el niño que no puede defenderse y el enfermo que tiene quebranto terminal. La fragilidad y la debilidad de Dios es más poderosa que todo el hombre y los ejércitos del mundo. En el día de caminar con Cristo por nuestras calles y avenidas, lloviendo o en tiempo de mucho sol, en cualquiera de estas temperaturas, como nos ha tocado en algunos de estos años, estamos promoviendo la vida, renovando la esperanza, renovando nuestra fe. A ustedes, hijos del planeta, a los jóvenes, dicen los últimos que han subido allá al universo en esa maravillosa experiencia interplanetaria, a ellos se les dice que existe todo un universo por explorar. Para ustedes también que caminan y que estamos en esta meditación de este día, hay un universo por explorar y que si nos empeñamos juntos no hay nada que no podamos hacer. Y dice Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Jesús en lo frágil, pero Jesús grande. Jesús en lo pequeño, pero Jesús también con el Espíritu, con su poder, el poder del Espíritu. Vamos a sacudirnos, estamos sacudiéndonos y aunque sudamos o nos mojamos, hoy es un día de renovar nuestra confianza. Contigo vamos Jesús, gracias por invitarnos, gracias por esta respuesta, gracias por las fatigas, gracias por todo lo que hoy y cada día podemos experimentar. Viva el Señor y gloria a Dios por siempre y a Cristo que camina con nosotros mañana, tarde y noche. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Seguimos caminando. Seguimos caminando. El Señor distribuye para nosotros el pan que es su cuerpo. Él se hace don, se hace regalo. Y también nosotros experimentamos la solidaridad de Dios con el hombre, con la mujer. Una solidaridad que jamás se agota, una solidaridad que no acaba de sorprendernos. Dios se hace cercano a nosotros en el sacrificio de la cruz, se abaja entrando en la oscuridad de la muerte para darnos su vida, que vence el mal, el egoísmo y la muerte. Jesús también esta tarde, en esta mañana, se da a nosotros en la Eucaristía. Comparte nuestro mismo camino. Es más, se hace alimento, el verdadero alimento que sostiene nuestra vida, también en los momentos en los que el camino se hace duro. Los obstáculos ralentizan nuestros pasos, nos frenan, nos bloquean. Y en la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el de compartir, el de donarse. Así nos dice el querido Papa Francisco. Y continúa, además del hambre física, el hombre lleva en sí, la mujer también, lleva otra hambre. Reconócelo. Un hambre que no puede ser saciada con el alimento ordinario. Se tiene hambre. Es hambre de vida, hambre de amor, hambre de eternidad. Y el signo del maná, como toda la experiencia del éxodo, contenía en sí también esta dimensión. Era figura de un alimento que satisface esta profunda hambre que hay en cada persona. Jesús nos da este alimento. Es más, es el mismo, el pan vivo, que da la vida al mundo. Su cuerpo es el verdadero alimento bajo la especie de pan. Su sangre es la verdadera bebida bajo la especie del vino. No es un simple alimento con el cual saciar nuestro cuerpo, como el maná. El cuerpo de Cristo es el pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, y vida eterna, y vida abundante, porque la esencia de este pan es el amor. Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento que no vienen del Señor, y que aparentemente satisfacen más, aparentemente. Algunos se nutren con el dinero, otros con el éxito, la vanidad, otros con el poder y el orgullo, la arrogancia. Pero al alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia, es sólo el que nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor es distinto de los demás, y tal vez no nos parece tan gustoso como ciertas comidas o bebidas que nos ofrece el mundo. Entonces, soñamos con otras comidas y andamos desbocados buscando donde no hay, en vasijas vacías, como los judíos en el desierto, que añoraban la carne y las cebollas que comían en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos los comían en la mesa de la esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación, tenían memoria, pero una memoria enferma, una memoria selectiva, una memoria esclava, no libre. Cada uno de nosotros hoy puede preguntarse, ¿Y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué mesa quiero alimentarme? ¿En el desierto? ¿En la chavacanería? ¿En la orgía? ¿En qué mesa quiero alimentarme? ¿En la mesa del Señor? ¿O sueño con comer manjares gustosos, pero en la esclavitud? Que siga la esclavitud, que siga la esclavitud, comamos y bebamos, y que sigamos siendo esclavos, así no. Además, cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿Y cuál es mi memoria? ¿La del Señor que me salva, o la del ajo y las cebollas de la esclavitud? ¿Con qué memoria sacio mi alma? El Padre nos dice, te he alimentado con el maná que tú no conocías. Recuperemos la memoria. Esta es la tarea, recuperar la memoria. Aprendamos a reconocer el pan falso, que engaña y corrompe, porque es fruto del egoísmo, de la autosuficiencia y del pecado, por no decir de la ignorancia rampante. Medios unidos del Cibao, invadiendo libremente el hogar de ustedes, la mente de ustedes, el oído y el corazón de todos ustedes. Medios unidos del Cibao, para el que esté en lo más alto de una montaña, o el que esté en la cárcel, o el que esté en este hospital, o en aquella clínica, o en esta habitación, o a la orilla del camino. Medios unidos del Cibao, haciendo presente en todas direcciones el desbordamiento de personas que aún se atreven y nos atrevemos a confesar que Jesús es el Señor. ¡Qué bien y qué agradable y qué favor tan grande en esta ciudad que no se avergüenza de Jesús el Señor, el poder decir a los demás y al mundo que Jesús tiene quien le quiera, no solamente quien le escriba, sino que sean sus confidentes. Pues gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por cada hermano y hermana presentes. Gracias por todos los que nos acompañan a través de estos medios de comunicación. Gracias por los que hacen posible esta manifestación pública. Grandes problemas hay de todo tipo, de toda índole, pero estamos en una de nuestras confesiones públicas de fe. No se trata de idolatría. Quien diga que es idolatría, que repase su diccionario mental y encontrará que la verdad no es como fanáticamente se quiera pregonar. Es el paso de Jesús entre nosotros. Y Jesús se ha hecho presente, como ustedes lo han escuchado reiteradamente, se ha hecho presente en la Eucaristía, presente en su palabra, presente en sus ministros, quien a ustedes oye, a mí me oye, presente en el pequeño, quien acoge a uno de estos pequeños, los más débiles, por mí, a mí me acoge. Y quien visita a este enfermo, a mí me visitó. Y quien consuela a este afligido o afligida, a mí me está visitando y consolando. Presencias del Señor, que no debemos reducirla a un versículo solamente de un texto bíblico, sino que hay una amplitud y presente en todas aquellas otras realidades que a veces ni nos recordamos para mencionarlas. El Señor ha invadido el universo entero con su espíritu y todavía hay muchas oscuridades y hay muchas realidades a las que no ha llegado ni el conocimiento tuyo, ni la adoración del único Señor, del único que merece nuestro corazón y energía. Por eso, cantando, rezando, alabando, suplicando, o con la mejor palabra, silenciando, estamos anunciando que aquel que vino está, viene y vendrá y que te invita, que te perdona, que te acoge y me acoge a mí y que nos estimula a ser hombres y mujeres de esperanza. Corpus Christi en Santiago, que viva el Señor en todos nuestros sectores. ¡Gracias! Señor, Señor, te adoramos, presente y real, en la Eucaristía, en la Eucaristía, al partir el Paz. ¡Gracias!